Hola, buenos días, youtubers del canal de María Redondo. Hoy hace un frío que pela y hoy qué mejor que hacer una sopita, o sea, un caldo de pollo. Este caldo de pollo no es como siempre, yo hago diferentes caldos de pollo. Este tiene tres muslos de pollo, tiene patatas, tiene ajo, tiene cebollas, tiene zanahorias, tiene brócoli, judías verdes, o sea, que es un caldo de pollo rico, rico, rico. Aquí tengo el temporizador y después, pues, a comer. Esto unos 15 minutos más o menos y está rico, rico. Además, tiene una pastilla y media de ave creme. Y bueno, ya me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Ah, me olvido. Hoy es 4 de abril de 2022. Adiós.